.sb Sin historia no podríamos conocer nuestro pasado, tradiciones y algunos hechos importantes que cambiaron al mundo. Y es por medio de la historia que aún permanecen vivas ciertas tradiciones como las conocidas danzas de moros y cristianos. A través de la sección Nuestros Artesanos queremos que conozca el bello arte que elabora Don Celio. Creció con su abuelo quien participaba en estas danzas. Y a partir de los 18 años Don Celio gracias a la influencia de su abuelo logró formar parte del grupo Moros y Cristianos de San Antonio Abad. Por esos mismos años el puso interés en crear su propia máscara. Y hasta el día de hoy ha elaborado miles de ellas que se han distribuido a nivel mundial. La madera de pito es su material principal. Le da forma tallándola con mucha paciencia para lograr hacer una máscara. Luego de esto le coloca una pasta que ayuda con el mantenimiento de cada máscara a través de los años. Ya que existen unas que tienen 35 años desde que Don Celio las hizo y aún permanecen como nuevas. Aquí también les da mucho color y les coloca los adornos necesarios para que se vean llamativas. Nosotros estamos ubicados aquí en San Antonio Abad, aquí en San Salvador. Prácticamente aquí nosotros mostramos nuestras tradiciones para nuestras fiestas que son dos fiestas. En agosto que es para la Virgen del Tránsito del 6 al 15. Y la de enero que es del 3 de enero hasta el 17 de enero que son las patronales. Aquí es donde prácticamente se pueden ver las danzas y bueno ya hoy con el tiempo pues nos movemos a nivel nacional. Ya que somos reconocidos por mucha gente. Nos contratan alcaldías, comités de festejos de otros lugares y vamos, nos mantenemos activos todo el año. Ya que yo mismo también les doy clases. Yo soy el que les doy clases de todas las danzas. Y con respecto a la máscara pues en este tiempo aproximadamente llevo unas 15.000 máscaras que se han distribuido a nivel del mundo. Va a Australia, Francia, Inglaterra, Checolovaccia, España, Portugal, aquí Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica, Guatemala. Y todos los que son muchos lugares de aquí de nuestro país. Los que son casas de las culturas. Entonces este y empresas también que les gusta coleccionar. Así es que las máscaras pues aquí. Si alguien desea una máscara pues aquí están. Estamos ubicados en San Antonio Vado. El diseño que desee. En su taller encontramos otro tipo de máscaras enfocadas en las creencias y mitologías salvadoreñas. Además de algunos accesorios que se utilizan al momento de danzar con los moros y cristianos. A través de los años también se ha ganado varios reconocimientos por este bonito trabajo. Y es así como damos a conocer el talento de un emprendedor salvadoreño que merece todo valor y mérito. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Gracias!